La Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México Llamaron a damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017 a participar en Una consulta para que compartan sus experiencias, sugerencias y opiniones respecto del proceso de reconstrucción Para que éstas sean plasmadas en la iniciativa de ley en la materia que se presentó ayer La iniciativa de ley de reconstrucción integral fue presentada por la diputada Esperanza Villalobos Presidenta de la Comisión de Reconstrucción del Congreso Y con ella se pretende abrogar la ley para la reconstrucción aprobada en la asamblea legislativa Propuesta del ex jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Además, será el marco jurídico para el plan de reconstrucción de Claudia Seinbaum Para recabar las opiniones y propuestas de los damnificados se colocarán mesas receptoras en las 16 alcaldías Mismas que funcionarán de las 10 a las 18 horas durante este jueves y viernes No obstante la diputada Villalobos no atinó a referir dónde estarán ubicadas estas mesas Los damnificados podrán acercarse sin más y contar su opinión o experiencias Mismas que serán registradas de forma escrita No hay un formato con preguntas Si hay un formato para recibir las propuestas No un cuestionario propiamente Es diferente Es un formato para recibir información Las dudas que tengan las iniciativas Pero no es un cuestionario Intentó justificar la diputada Esperanza Villalobos Los resultados de esta consulta serán presentados la próxima semana Además, para complementar las opiniones Será el próximo lunes 26 de noviembre cuando se realizará un foro técnico con arquitectos Ingenieros, urbanistas, directores responsables de obra Entre otros expertos Para recabar todas las sugerencias que puedan ser plasmadas en la iniciativa de ley de reconstrucción integral Que todavía debe ser dictaminada en comisiones para luego ser discutida y aprobada en el pleno ¡Suscríbete al canal!